El Senado de la República reconoció que México está frente a una emergencia climática, esto durante la aprobación del punto de acuerdo por el que se emite una declaratoria que permite emprender una serie de acciones para luchar contra el cambio climático. El documento final abarca temas como uso eficiente del papel, reducción de la huella de carbono, eliminación de ciertas prácticas, pero lo más importante es que llama a los gobiernos federales y locales, así como a los poderes, a entender que estamos viviendo una crisis climática y que tenemos que actuar frente a ello. El reconocimiento de que México está en una emergencia climática sirve para poner el tema en la agenda del debate público y actuar al respecto como ya lo hicieron cerca de 800 gobiernos en el mundo. Ahora el país se suma a este esfuerzo internacional. El Senado de la República se compromete a llevar a cabo una serie de acciones claras para combatir el cambio climático desde su trinchera y se hace un llamado al presidente de la República para que haga lo mismo, así como a todos los órdenes de gobierno. Para su cumplimiento, los legisladores en el país tienen que erigir una ley a la altura de las circunstancias y en ello reconocer los derechos de la naturaleza, prohibir la fractura hidráulica, encaminar los presupuestos hacia el cuidado del medio ambiente y hacia la investigación del desarrollo sustentable.